Hola chicos y chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García Feliz jueves a todas porque lo estáis viendo este vídeo un jueves Pues eso, mi nombre es Elena García, el canal se llama así Y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan Y que más visualizaciones tienen en este canal Y es un haul de Shein especial hogar o home Creo que hay dos cositas de ropa, creo recordar Pero lo demás es todo para... cositas para la casa, para el hogar, decoración Un poquito de todo, espectacular Así que si no te quieres perder todas las cositas que te vengo a enseñarte Quédate de donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicos, tengo a mi chiquitilla echándose la siesta Así que si miro para abajo es porque tengo la pantalla de la vigilancia Viendo que está dormidita Tengo que contar muchas cosas Lo primero que todo, que este vídeo es en colaboración con Shein Es decir, que ellos me han mandado las cositas Muchísimas gracias por seguir confiando en mí y trabajando conmigo Llevamos ya trabajando juntos casi 3 años Así que es genial Os voy a dejar por aquí mi código de descuento que sirve para toda la web No solo para lo que os voy a enseñar, sino para toda la web Os dan el 15% de descuento con el código Elena García 15 Todo junto en minúsculas y Elena con H Y dicho esto, nos vamos a meter de lleno en las cositas Lo que os voy a ir enseñando os voy a decir ¿Para qué? ¿Para qué esto? Pues porque justo hoy, lo pedimos hace ya más de un mes Pero justo, justo, mira la casualidad Que justo hoy me han llegado estos paquetones Que tengo aquí unas, dos, tres, cuatro bolsas Cuatro bolsas así de grandes de Shein Sí, creo que es la vez que más paquetes me han dejado en un solo pedido Pero es que son cosas bastante grandes Y es que hoy nos han traído las nuevas camas de la habitación de las niñas Sí, le hacían mucha falta con urgencia Y hoy han llegado por fin, esta mañana Y justo a la casualidad que hoy han llegado los paquetitos Así que lo voy a grabar este vídeo Lo voy a abrir aquí con vosotras O lo voy a enseñar todo al detalle Porque son cosas súper espectaculares Y luego pues me voy a ir a vestir las camas Y hacer las cosas bonitas Así que nada, comenzamos Lo primero de todo que es una joyita Una joyita Si me acuerdo de los precios algunos os lo diré Y lo que no lo has dado linkeado Porque como van variando A veces yo los veo a un precio Y luego cuando hago el vídeo Pues los tienen rebajados en oferta A lo mejor 10, 15 euros más baratos 7, no sé, como están ahora las ofertas Final de verano, temporada Deciros que algunas cosas las he pillado ya Yo ya con oferta Más el código de descuento, más todo se queda genial La primera cosa que he pedido Es que hemos puesto dos canapés con dos camas Y os enseño por aquí He pedido estos dos cojincitos Este viene así metido en la bolsa Y como prensado Deciros que este cojín es súper bonito Tiene un precio de 19 euros Pero es que es enorme O sea, no sé si se aprecia Os pondré un clic de cómo queda en la cama Pero es muy grandecito A ver, esto ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo En verano no lo voy a poner Lo voy a dejar guardadito Es como de lana trenzado O sea, tejido como si te hubiese hecho tu abuelita Y todo el filo lleno de pompones Es el rosa empolvado precioso Que tiene en ella en la habitación Y que le quiero poner Y lleva ya, deciros que lleva ya El cojín dentro O sea, ya lleva el relleno No tiene cremallera por ningún lado Es decir, que si tú esto lo tienes que lavar Lo tienes que lavar todo Para que lo tengáis en cuenta Y viene con el relleno Que casi todas las fundas en Shein Son más económicas Porque solo es lo que es la funda La telita de fuera Pero no te trae el relleno del cojín Pues tened en cuenta que este sí He cogido dos Para que las dos camas estén completamente iguales Luego, ¿qué más cositas he pedido? He pedido estas cortinas Tres, cuatro Casi todas las cortinas de mi casa Son de Shein Y me salen súper buenas Son súper económicas Creo que once, doce euros Quince la más cara Y te traen las dos hojas Que están muy bien de precio Y en esta ocasión Pues he quitado las que tenían las nenas En la habitación Que eran como de doble tela Muy gordas Y me daban mucha calor Me pegaban como calor Y ahora en verano Quería algo más ligerito Y le he pedido estas Estas que son un visillo Normal y corriente Las vamos a abrir Pero las colgaré Y estaréis viendo cómo quedan Deciros que trae pues eso Sus dos hojas Que salen muy bien de precio Muy muy bien de precio Y mirad En esta ocasión La he querido coger Así que no llevan anillas Ni lleva nada Bueno Toda la punta El final ya lo estáis viendo Que es precioso 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 Pero precioso Mide Uno treinta Por dos sesenta y cinco Que le he visto aquí la pegatina Se la voy a quitar Eso Y luego Mirad En el centro Vuelve a llevar Un poquito de No sé si Si se aprecia en la cámara Vuelve a llevar Como un encaje Que es todo Lo hace todo La misma cortina Me parece Súper Súper bonita Y a ver Dónde está La parte de Ah vale El encaje Sí Esta es la zona Aquí es donde va a enganchar La barra Y lleva solamente Lo que es un pespunte Para que tú metas la barra Por aquí Y se quede rizadito Que me gusta mucho Me parece más fino Que las que llevan Anillas así De plástico Me parece mucho más fino Y mirad Pues eso Trae La puntilla Y la puntilla En el filito Una en medio Y otra Lo que es en el filo Donde cae Hoja con hoja Me parecen chulísimas Aquí no la estaréis apreciando Pues tal como es Pero cuando En cuanto las cuelen Y las voy a colgar Ahora en cuanto grabe el vídeo Pues vais a ver una toma Y creo que van a quedar Espectaculares Ese vídeo Con toda la decoración Ya puesta Las camas montadas Y todo Lo veréis por el canal De blog Que si no me sigues Te lo dejo por aquí Es familia bombonazo blog Y por allí Nos veis el día a día Nos habéis visto Cuando nos vamos de vacaciones Veis más Decoraciones de la casa Veis un poquito de todo Así que todo eso Lo voy a subir por allí La transformación De la cochera La transformación De la entrada De la cocina O sea de cochera Hacer la vivienda Todo lo de abajo Lo estoy colgando Por el canal De blog Más cositas Bueno viene todo Todo lo que son colchas Y son cosas así Viene como súper Al vacío Para que no Pues para que Como que no Ocupe nada Me tenía yo que haber Cojido una filjera Porque hoy Vamos a romper Plástico Esto es una colchita De verano Que luego sirve Para el otoño Sirve para la primavera Y en invierno Cuando tú le pones Los nórdicos Pues sirve De como de mantita De Lo pones en los pies Y viste muchísimo La cama En tono Rosa melocotón O rosa empolvadito Este deciros Que hace Como ese dibujito Así como una especie De florecita Pero muy pequeña Pues no lo voy a abrir Porque es Eso El nórdico Ahora me sale O sea el nórdico La colchita Ahora me saldrá Otra igual Y me parece que Mirad Como combinan Estos colores Como combinan Me encanta Va a quedar la habitación Y tonitos blancos Va a quedar muy mona Va a quedar muy mona Vamos a abrir Otro paquetito Otra bolsita Que tengo por aquí Vamos a abrirla A ver que más cosas trae Me voy a tener que coger Las tijeras Os sigo enseñando Ya he cogido las tijeritas Bueno Me había quedado Por la colcha Vale Pues una colchita Por ahí Y por aquí está La otra Que ya no la voy a abrir Porque Exactamente igual Yo me he pedido La medida 2 por 2,30 Vale 2 por 2,30 Y el color Así salmón Y yo como melocotón Me encanta Otra cosa que he pedido Y estaba genial Es este joyero de aquí Ahí lo podéis ver Tiene como 3 plantas Y es todo de metracrilato Ahí lo podéis ver Todo de metracrilato Pero Los cajoncitos Tienen como estos brillantitos Super monos Y luego Pues se van abriendo Y aquí tiene Un cajoncito normal básico Todo es como de terciopelo En crema Aquí tiene Uno en cuadraditos Dividido como en cuadrados Y este de arriba Pues tiene para Anillitos Y pendientitos O collarcitos Lo que tú quieras meter Pero me parece Muy mono Para tenerlo Encima del tocador Que se vea Porque esto Esto me parece Como super bonito Ahí lo podéis ver Más de cerca El detalle De los tiradores Y lo que es El joyero En Pues eso Como en terciopelito Crema Me parece Muy muy mono Tenéis Muchos organizadores En color dorado Para poner Colgar Colgantitos Para los anillos Infinidad De modelos A elegir Super bonito En chain Luego He cogido Esto Esto es Una funda Para Se puede decir De almohada Pero no es de almohada Es de almohado Que son los cojines Grandes que a mí me gusta Poner delante de la almohada Que visten mucho la cama Yo lo he cogido 50 por 75 Y son Estos de aquí Trae dos O sea Trae uno Y dos Y tiene Como este Labradito Haciendo como Una especie De cuadradito Que lo hace Cosida la tela Vienen muy muy bien Las terminaciones Y por detrás Pues simplemente Es meter la almohada O el almohadón Y se te queda la cama Perfecta Pues he cogido Dos en rosa También Pues para Uno para cada cama Luego ¿Qué más he cogido? Pues me he cogido Esto se lo voy a abrir Porque esto es puro amor Esto lo he tenido yo En rosa Y deciros que de normal Tienen un precio Casi de 40 euros Y están ahora en la rebaja Será porque es verano Y te da como pereza Comprar estas cosas Pero estaban como rebajados A 16 euros Cuando yo lo vi Hice el pedido Como a unos 16 euros Esta mantita de aquí Mira que mona Con los pompones Ahora mismo está dando calor De verlo Pero luego En septiembre Octubre Noviembre Pues me alegraré Para todo el invierno Tenerle vestidas las camas Pues eso Es para los pies de la cama Vestirle las dos camas iguales Y que le caigan los pomponcitos Así A los pies de la cama Que he mezclado Con los rositas Que habéis visto Y mezclado Pues con el cojincito Y todo Ya veis Véis más o menos Los tonos neutros Que le voy a poner A la cama Armaré una de las camas Las pondré Vestidas de invierno Pues para que os hagáis Os hagáis una idea Y la veáis vestida Como queda Y estáis viendo todo el rato Los clips De como queda la cama puesta Pero me parece una pasada Deciros que al abrir Todos los paquetes Me faltan por llegar Cosas ¿Qué pasa? Pues que este vídeo Lo voy a grabar Con lo que tengo Y lo que me falte Por llegar Cuando me llegue Pues Os lo grabaré En un siguiente vídeo Pues de haul O de lo que sea Pero meteré esas cositas De Shane Que me han faltado ahora He pedido Otras dos colchitas De verano Para tener de repuesto O sea Las otras eran En rosita En este rosita Así como haciendo estrellitas Y estas son En blanca Básica Y hacen una línea Pues eso Lo más básico Más básico posible Quería tener una en blanquito Y una en rosita Durando Lo llamo yo así Y eso Creo que puede quedar Blanco también Un color que Queda como muy Limpio Da sensación De amplitud De limpieza Y que combina Absolutamente Con todos los cojines Con todas las mantitas Con todo lo que le quieras Poner encima Porque es blanco Puro De este he cogido Dos Uno para cada cama Igual Y mide Dos por dos treinta También Las camas Que le he cogido Nuevas Son de uno cinco Y dos metros De largo Para que les dure ya Pues hasta que sean mayores Lo que es los canapés Que se lo hemos comprado Bastante bueno Pues me gusta mucho También Esta colchita Lo mismo Sirve para Todas las épocas Del año Porque en otoño Primavera Te sirve de colcha Y luego en invierno Yo lo que hago es Que el nórdico Lo dejo arriba Y esto lo dejo Como de mantita Dobladito En los pies Que adorna Un montonazo Te viste muchísimo La cama Y si les da un poco Más de frío Pues se lo echa Y tiene una mantita O una colchita extra Así me parece Pues una súper buena opción Deciros que todas Estas colchitas Así como de entretiempo Estas creo que tenían Un precio No sé si de 14 15 euros Rebajadas A lo mejor De 20 rebajadas De 35 12 rebajadas De 27 Que tenían Bastante rebajas Compras cositas De invierno Cuando es verano Pues está muy bien Porque cogemos ofertas Y rebajitas Y lo mismo pasa Pues en la época contraria Así que nada chicas Hasta aquí Esto es lo que Me ha llegado En las 4 bolsas Lo que pasa es que Es como cosas Que abultan mucho Pues se veían Muchos paquetes Pero Pues eso Bueno que tengo esto Lleno de ropa Y de manta No sé si Lo podéis ver por aquí Pero tengo esto ya Llenísimo Que en cuanto me lleguen Las 2 o 3 cositas Que me faltan por llegar Pues las grabaré En un siguiente vídeo Y que nada chicas Que hasta aquí el vídeo De hoy Que espero que os haya gustado Dejan un dedito arriba Si Pues si te gusta Este tipo de vídeo Si vosotras Compráis en Shane Decídmelo en comentarios Y pues nada Que nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Que os quiero mucho Muchísimo Un besazo enorme Que mi código de descuento Es Elena García 15 Que sirve para todo Que le echéis un vistazo Porque las cosas de invierno Están rebajadas Pero es que las cosas de verano Creo que había hace poco Hasta un 70-80% de descuento Que mi mamá Ha hecho una comprilla Se ha comprado Verdaderas preciosidades De partes de arriba Camisetillas Blusitas Por 3 euros y pico O sea que están genial Los precios de Shane Y la calidad cada vez Es más buena Y nada Lo he dicho Que nos vamos muy prontito En el siguiente vídeo Que os quiero muchísimo Un besazo Y chao